Dime qué día es Dime si sabes qué vas a hacer Dime qué esperas hoy Que habrá cambiado respecto a ayer Dime qué santo es Qué diferencia hay Dime qué tiempo hará Que sale hoy en las portadas Qué bomba va a estallar Dime si hay guerra declarada Dime si tu edad Coge velocidad Van pasando las jornadas Unas buenas y otras malas Unas cortas y otras largas Pero nunca pasa nada Donde acabará Por perderse cada paso Que la gente da Al final dónde terminará Al final dónde terminará Siempre soñando con el sábado Para sentirme como un pájaro Pero el domingo me da pánico Pero los lunes son más trágicos Los martes nunca fueron mágicos Mejor no hablemos Mejor no hablemos de los miércoles Piensa en los jueves Y compréndeme El viernes todo puede comenzar A ver Dime qué día es Te querés Sácame despierto Dime qué barba es La que te pincha cuando no me afeito Dime qué ciudad Qué guerra tengo hoy Van pasando las jornadas Unas largas y otras malas Otras son aún peores Donde acabarán mis noches Donde cómo van A rugarse mis camisas Toda mi ansiedad Al final dónde terminará Al final dónde terminará Siempre soñando con el sábado Pero el domingo me da pánico Siempre soñando con el sábado Para sentirme como un pájaro Pero el domingo me da pánico Pero los lunes son más trágicos Dime qué día es Dime qué día es Dime qué día es ¡Hoo!